Buenísima, buenísima, buenísima Oh, qué buena, qué buena, qué buena Muy buena, muy buena Muy buena palista se ha llevado ese, eh ¡No! Te he aniquilado yo, te he aniquilado yo No me lo creo Bueno, bueno, a casa Bueno, a casa Ay, tío, de verdad ¡Vamos! Se ha suicidado conmigo, ¡vamos equipo! ¡Vamos equipo, se puede! Uf, madre mía, qué paliza que os acabamos de dar, eh ¡Sucidaros! ¡No! Irene me ha destruido ¡No, me han matado a mí también, tío! Me cago en... ¡Vamos! ¡Gots Soto me acaba de matar, tú! Me cago en la leche, me cago en la leche, vos Morimos los dos a la vez, tú Buena presión, buena presión hemos metido ahí Cinco, tres Eh, no, qué cojones Ganáis vosotros ¡Venga, uno muerto! Se ha llevado a Irene ¡Me llevé a Irene, vamos! Se ha llevado a Irene Se ha llevado a Irene Chavales, eh... Eh... ¡Vamos! Tres, siete, tres, estamos jodidos Necesitábamos una motivación, chicos Necesitábamos perder una partida para demostrar lo que va a... ¡Eh, vale, César! Buena, César, buena, César Siete, cuatro ¿Cómo que siete y cuatro? ¡Toma! 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 ¡La muerte de la victoria! ¡La muerte de la victoria! ¡Vamos! Muy bien, Farga Muy buena Uy, ya sé dónde estás, Fargansito ¡Vamos, buenísima! ¡Uno menos! ¡Que pillen esas ratas! ¡Hostia, eh! ¡Eh! ¡Se me ha cruzado uno de mi equipo! ¡Se me ha cruzado uno de mi equipo! ¡No! ¡No, no, no! Y Farga se suicida Vaya ¡Ahí se queda uno! ¡Se queda uno! ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Que grima, Dios! ¡Que grima! ¡Centini! ¡Centini! ¡Centini en modo espectador! ¡Centini lo siento mucho! ¡Centini lo he visto morir! ¡No, mis ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, Fargan! ¡No, tío! ¡Están muertos! ¡No, no, no, no! ¡Están muertos, están muertos, están muertos! ¡Y voy a ser yo el que te mate! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Qué suerte tiene la rata! ¡Qué suerte que me he quedado pillado en un palo! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Qué suerte tiene la rata, tío! ¡Dios, en la boca! ¡No! ¡Dios, madre mía! ¡Qué hostia te acabo de dar en la boca! ¡No, no, 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 no! ¡Justiciera otro menos, tú! ¡Cuidado, cuidado que nos suicidamos! ¡Es que me da miedo disparar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, braster! ¡Venga, braster! ¡Venga, braster! ¡Venga, braster! ¡Me han matado fritarme! ¡Me han matado fritarme! ¡Buenísima, tío! ¡Dios! ¡Qué buenos somos, tío! ¡Mira cómo lo hacemos, tío! ¡Qué increíble, tío! ¡Aaah! ¡Buenísimo! ¡A tomar por culo! ¡Es útil! Vale, pero ¿qué haces pegándome? ¡Qué mal amigo, tío, de verdad! Toma, perdón. ¡Ay, qué malo eres, tío! Perdón, te he dicho. ¡Eres malísimo, eres malísimo! ¡Tira, tira! ¡Tira, manquísimo! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! Cuchillos no, eh. No, no, dime, dime qué has dicho. Cuchillos no, que te rajo el cuello aquí del angular delante de todo el mundo, eh. ¡Y sobreviviré! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! ¡Y sobreviviré! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Irén en la cola! ¡Qué mierda de camión es este! ¡Qué mierda de camión es este! ¿Y tú quién eres? Ataba por culo. ¿Y tú quién eres? Ataba por culo. 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 Mira qué rata eres, qué rata eres. ¿Quién eres? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues... Pues no lo sé. Pero vaya... Iba delante mío. Pa' abajo tú también. Que tú me has jodido antes, Bernabéu. ¡A casa! Me sirve. Ataba por culo. Me vengué. No, tío. No. Pantalla negra, tío. ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Pantalla negra, tío. Vamos, hombre. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡Josquillo! Falta de un turbito aquí, Jordi. Te ha faltado un turbito aquí, Jordi. Te ha faltado un turbito en medio para ir más rápido. ¡Ping! Pero muy bien, eh. ¡Eh, Irene! ¡No! 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 ¡Me ha pasado lo mismo a mí! ¡Por mala gente! 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 ¡Exactamente lo mismo! ¡Exactamente lo mismo! ¡Me ha pasado exactamente lo mismo, tío! ¡Y está Karman en la cara, tío! ¡Braster! ¡Me ha matado Paquito, Paquito! ¡Uy, Paquito el chocolatero, tío! ¡Yo sé ni cómo estoy sobreviviendo! ¡Braster! ¡Sos combatí ácido! ¡Ha hecho efecto! ¡Ha hecho efecto! ¡Genial! Vale, Fargan. Avísame. Avísame por ese lado cuando vengan, ¿vale? Vale, vale, vale. Y tú avísame por el otro. Vale. Aquí no vienen. ¿Viene? Voy. Le he metido a uno. Me han dado. ¡Nooo! ¡Me tiraron, Braster! ¡Nooo! Y me remata uno que pasa por debajo. Creo que me ha tirado uno, pero me ha matado Aka porque me he caído encima de su coche. ¡Nooo! ¡Ostia, Braster! ¿La quién te han dado? ¡Nooo! Me acaban de arrollar total, eh. Me acaban de arrollar total, tú. Te han dejado como un graffiti en la pared. Sí, sí. Total, total. Eres un graffiti. Soy un derrape ahora, tío. Eres un graffiti en la pared, tú. Venga, chicos. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede, chicos. ¡No, Nils! Pero ¿qué haces, Nils, tío? ¡Ay! ¡Levántate, pero bien! ¡No te levantes ahí! ¡Nooo! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte por tu vida! ¡Ahora sí pueden matar! ¡Hostia, Braster! ¡Me cago en dios! ¡Hola! ¡Ahora sí te pueden matar! ¡Cuidado, eh! ¡Se ha hecho un egipto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué rata que es ese hombre! Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No sé quién eras, pero de verdad lo siento, tío. Lo siento mucho, no quería hacerlo. Vale, la clave está en no coger los turbos. Para caer bien abajo. Vamos. Perfecto. ¡Adiós! ¿Pero qué hacéis? Madre mía, madre mía. Qué casi colisión tengo, tío. ¡Eh! Me ha tirado una ala, tío. Me ha tirado una ala de un avión explotado, tío. Me ha caído una ala de un avión explotado encima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.